Bueno, seguimos anunciando las novedades de la colección popular. En este caso tenemos un popular especial porque es una cohesión con Almadía y es una recopilación de cuentos del queridísimo escritor mexicano Juan Villoro, al que tenemos aquí vía distancia para seguir con la Susana a distancia. Es una recopilación que además me gusta mucho el título, se llama Examen Extraordinario y me gusta más la explicación de ese título que escribe Juan en el prólogo. Cuéntanos, Juanito, qué tal este libro que viene ya muy pronto para los lectores. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias Rocío por la oportunidad de platicar contigo, con Paco Ignacio Taibo, que tan generosamente ha cogido estos cuentos en la colección popular y con todos los amigos del fondo y los lectores que nos quieran escuchar. En efecto, a mí siempre me ha sorprendido mucho la expresión Examen Extraordinario porque parecería que lograste algo inaudito, ¿no? Te fuiste extraordinario, es como si hubieras recibido un premio y en realidad pues es una manera de mitigar la tristeza, la desesperación, la angustia de que vas a tener que irte a ese fusilamiento académico que es el último examen, ¿no? Pero los mexicanos solemos tener algún tipo de expresiones que nos compensan de las miserias y las angustias de la vida diaria y una de ellas es la de Examen Extraordinario que nos hace pensar que aunque nos fuimos a la última prueba, eso de alguna manera es, si no sensacional, por lo menos único y tendremos una oportunidad. Entonces, me pareció un buen título para reunir cuentos porque uno siempre los pone al examen de los lectores, pero en esta ocasión al volverlos a reunir y presentarlos a los lectores es pues una segunda oportunidad, es como si me fui extraordinario y a ver ahora qué dicen los maestros, que en este caso son los lectores, son cuentos escritos a lo largo de bastantes años, pertenecen a distintos libros e incluso también hay un par de cuentos inéditos que todavía no han sido reunidos en ningún libro. Entonces, me da mucho gusto además que esto salga en coedición con Almadía, una de las principales editoriales independientes de México, con sede en Oaxaca y con nuestra magna editorial, el Fondo de Cultura Económico, que siempre es extraordinario poder estar ahí. Juan, ¿podrías decir que esta es una antología a gusto? Ahora sí, ¿ordenaste tus cuentos? Porque yo acabo de vivir la experiencia de reunir mis cuentos completos, que se llamó Cuentos Incompletos, por cierto. Efectivamente, sí, no, tu título, perdón que te interrumpa, es extraordinario. Yo pensé que incluso podría dar lugar a una colección. Todos queríamos tener nuestros cuentos incompletos. Incompletos. Perdón, Paco, te interrumpí. No, ninguna interrupción. Decía el padre Bonasso algo que quedó en mi catálogo de frases maravillosas, que era, por favor, no intervengas cuando te estoy interrumpiendo. Oye, no, que si ahora es tu antología a gusto, porque tienes muchos libros de cuentos por aquí y por allá, participación en cuentos, en libros colectivos, donde hay cuentos tuyos. Y ahora recogiste cuántos para esta antología. No los conté, tengo que confesarlo. Me parece que son 14 cuentos. Son 14, 14 cuentos, sí. Sí, son 14 cuentos, dos de ellos inéditos, y los demás pertenecen a tres libros. Sí traté de que respondieran a una, más o menos a una época, los primeros cuentos de mis dos primeros libros, La noche navegable y Albercas, no están incluidos. Y luego también tengo un libro que hice con Rogelio Naranjo, el extraordinario dibujante y caricaturista, que es un libro de parábolas políticas que se llama Funerales Preventivos. Y entonces son cuentos a partir de las ilustraciones de Naranjo que tienen que ver con la clase política mexicana que dominó este país durante unos 80, 85 años. Entonces esas parábolas tienen una condición bastante diferente a los cuentos que reuní. Pero digamos, más allá de estas consideraciones que son más o menos racionales, que si un cuento es en primera persona, otro en tercera persona, hay que compensar paisajes, temas, etcétera, que sí, tome eso en cuenta. Básicamente me dejé llevar por lo que tú mencionabas, Paco, que es el gusto. Es decir, un recuerdo a modo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cuentos que vienen más rápido a mi memoria y que de alguna manera están más cerca de mí por alguna razón emocional que no puedo yo explicar, pero qué es lo que yo quiero compartir con los lectores, ¿no? No es una antología hecha por un académico, sino un autor que trata de compartir sus entusiasmos, sus pasiones y, por supuesto, también sus inseguridades. A mí me gusta mucho el de Acapulco, el de Los Culpables, La Casa Pierde. ¿Cuál sería tu favorito, Juan? Pues mira, no lo sé. ¿Tu más favorito? No lo sé. Tito Monterroso, que fue mi maestro de taller de cuento, decía que el primer cuento de un libro siempre es decisivo porque es la entrada y es donde la gente puede quedarse o abandonar el libro. Y decía, es como en aquella época los discos eran discos LPs y como a mí me gustaba mucho el rock, entonces siempre me decía, mira, piensa en la primera canción de un disco de rock, así tienes que estructurar un libro de cuentos, ¿no? El primero debe ser un gancho fuerte. Entonces, el primero en esta antología es Mariachi, que es un cuento con cierto sentido del humor y que a mí me parece un cuento simpático y digamos una entrada fácil, llevadera, hacia un libro que luego se va a poner más complicado y va a tener algunas honduras. Me da mucho gusto que te haya parecido bien el cuento de Acapulco porque es el más reciente que he escrito. Cuando uno reúne cuentos dice uno, no puede ser, a lo mejor los buenos son cuando yo era joven, ¿no? Entonces, bueno, todas las cosas se mantienen encendidas a la flama. Juan, tienes una reputada relación con los lectores, muy sólida, como cronista, pero me da la sensación de que esta antología de cuentos es también una crónica, una crónica ficcional de todos estos años. Sí, qué bueno que dices eso, Paco. Tú que escribes en distintos géneros, pues sabes que a veces uno puede escribir mejor crónica porque también escribe novela o puede escribir mejor novela porque también escribe cuento. Entonces, es como el pianista que luego dirige una orquesta sabe cómo desde el podio dirigir a instrumentistas. Entonces, este pasar de un género a otro, yo creo que hace que pongas en relación los distintos recursos, ¿no? De los géneros. Me acuerdo una nota que escribió Tomás Granado Salinas sobre mi libro Los Culpables y decía que yo como cuentista también era cronista, un poco apelando a esto que tú dices, porque sí hay muchas descripciones de zonas de nuestra realidad de costumbres que tenemos, de condiciones políticas, circunstancias que pueden ser olvidadas, por decir algún cuento, se ubica en la famosa despedida que tuvo la ballena o la orca Keiko en México. Hubo un plazo de despedida en donde se le cantaban las colombinas a Keiko y Keiko había sido amaestrada para despedirse con su aleta. Entonces, se iba despediendo con su aleta. Entonces, a mí se me ocurrió que ese tiempo de despedida de una ballena en la Ciudad de México podía dar lugar a una historia, podía ser el marco externo de una historia. Entonces, un poco es la crónica de esa época, de ese momento, probablemente olvidable para muchas personas, pero que marcó una circunstancia emotiva muy especial en esta ciudad. Entonces, me gusta mucho lo que dices. Sí creo que hay muchos elementos de crónica en todos los cuentos. De hecho, tienes... Se lo he oído, no, tú. No, es que iba a decir que hablando de géneros, pues no nos perdonaría a nuestros lectores infantiles si no hablamos un poco del Doctor Zipper o del Libro Salvaje, que es uno de nuestros libros más vendidos del fondo y por ahí el otro día vi que en Amazon incluso es de los más descargados. Así que, cuéntanos un poco del Doctor Zipper, que es tu otra vertiente, ¿no? La parte infantil, juvenil. Sí, ya hemos publicado en el Fondo de Cultura tres aventuras del profesor Zipper. Empezó en otra editorial, pero a mí me pareció que su destino natural era la principal editorial pública de México, que es el Fondo de Cultura Económica. Entonces, ya están ahí las tres aventuras. Y ahora, aprovechando la pandemia, estoy cumpliendo con un compromiso rezagado, que es concluir la cuarta aventura del profesor Zipper, que es una aventura que tiene que ver con el uso del lenguaje, con las palabras, con las academias, que muchas veces, más que proteger el lenguaje, sirven para osificarlo, para encarcelarlo. Julio Cortázar decía que el verdadero nombre del diccionario debería ser cementerio, porque es donde van a morir las palabras. Y yo creo que el lenguaje es de todos nosotros, es de la gente, es del pueblo. Y entonces, esa es una historia en donde los niños que quieren inventar palabras, que quieren hablar a su modo, que quieren ser muy creativos con el lenguaje, se oponen a una serie de académicos mafiosillos que tratan de controlar el lenguaje. Entonces, es una disputa por la libertad del lenguaje, la libertad de expresión, que es un tema que también sabemos que le interesa mucho a Paco. Dale, me acabas de embarcar, pero si digo lo que mucho me interesa, es la polémica que llevamos desde hace seis años sobre la novela que nos estás escribiendo. ¿Me dejas hablar de eso? No, desde luego, Paco, pero esa novela es mi cabeza que es la mía. Va, hago resumen para darte el lanzamiento, porque me gusta la idea de estar hablando con un autor que se mueve intergenéricamente. Yo creo que esta idea carcelaria, no, tú eres un escritor de crónica, ¿y quién decidió esto? Hay historias que te piden que vayas por la crónica, hay historias que te piden que vayas ni siquiera por la crónica, por la directa reflexión del ensayito político. Hay historias que te piden, envuélveme un cuento. Y hay historias que me dicen, está muy claro un cuento infantil, ¿por qué no? Entonces, respeto enormemente la versatilidad de un autor que no tiene miedo a este purismo de una crítica snob y trasnochada que de repente decide qué es lo que tienes que hacer. Y entonces tenemos una polémica maravillosa. Hace años, años, seis, siete años, Juan me contó que estaba trabajando en una novela y me dijo, necesito información sobre esto, esto y esto. Y cuando me contó la novela, yo dije, es la mejor novela que está en el clóset en este país, Juan. Juan, por favor, es la mejor novela que está en el clóset. Deja de seguir produciendo cosas aquí, cosas allá y escribe. ¡Sal del clóset! Yo no dirigía al fondo en esos momentos. No había intenciones editoriales. Era simplemente admiración del lector. Si algo me atrae profundamente es esperar un libro, ¿no? Y esta era maravillosa. Y tenía un clóset maravilloso donde incidían las fotos famosas del álbum de capa perdidas en la famosa maleta, por un lado. La historia de un general villista medio corruptón que terminó de embajador o cónsul en Francia ocupada, pero también en China, donde a su vez se dedicaba a vender caballos chuecos mexicanos o comprar caballos chinos, etc. Tenía que ver con las corruptelas, pero también, como era villista, pues en apoyar a los rebeldes de Monsetún con armas. Todo esto mezclado con una época, que era la época donde el cardenismo suelta los apoyos internacionales, a Etiopía mandándoles fusiles, y a España mandándoles rifles y a Francia mandando los barcos para los exilados que puedan venir. Y era fascinante la malvada novela. Y había investigado un montón de cosas por aquí y por allá. Tenía lo que llamas la pedacería por el principio. Y yo le daba a ti, oye, de villistas, aquí hay esto. Oye, de Francia, aquí hay esto, otro. Y no la escribes, güey. Como, güey, no la escribes. Ahorita tienes tiempo, Juan. Sí, tú no la escribes. ¿Cómo demonios la voy a poder leer? Y es la gran novela que estamos queriendo los lectores. Y ahora tienes el coronavirus. Enciérrate. Mira, querido Paco, todo esto habla de mis incapacidades, desde luego, porque el tema, en efecto, es muy grande. Y quizá yo quiero disfrazar mis incapacidades de una convicción superior, que es la siguiente. El tema, en efecto, es extraordinario porque proviene de una historia real absolutamente contundente. La única ocasión en mi vida en que a mí me ha tocado hacer un reportaje que ha sido una exclusiva de rango mundial fue cuando pude escribir el primer artículo sobre el descubrimiento de las fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, que estaban en una maleta que bautizamos como la maleta mexicana Trisha Sieve, que fue quien la encontró, y yo. Y se recuperó el principal acervo de fotografías de la Guerra Civil Española. Entonces, esto desató el interés de muchas personas. Y al hacer la investigación del reportaje, en efecto, aparecieron todos estos flecos fascinantes porque Robert Capa fue una persona absolutamente extraordinaria, amante de Ingrid Bergman, murió en Vietnam al pisar una mina. Los otros dos fotógrafos de la maleta también murieron en acciones de guerra. Es una historia de la Guerra Civil Española en donde la fotografía se puso en pro de la defensa de la democracia. Y también es una historia de la Revolución Mexicana porque el general que encontró la maleta y la trajo a México, como bien dijo Paco, había sido el responsable de la legación diplomática mexicana en Vichy. Entonces, él era un tipo que traficaba con todo y no muy honesto, aunque había estado en la rama más interesante para mí del villismo, que es la general Felipe Ángeles. Y claro, tuve que consultar a Paco, que había hecho su gigantesca biografía sobre Pancho Villa y me ayudó muchísimo en la investigación. A mí lo que me ha detenido, o al menos es la historia que me cuento a mí mismo para no sentirme tan inútil, es que es una historia real tan potente, y ahí volvemos al tema de crónica o novela, que a mí me gustaría escribir una novela sin ficción. Pero me falta un enlace decisivo, que es la persona que llevó los negativos de París a Vichy. El laboratorista en París era Chiqui Vais, que luego vino a México, se casó con Leonora Carrington. Él clasificó todos los negativos, la letra de los negativos es suya, y él decidió que se salvaran llevándolos a una embajada que fuera favorable a la República Española. Y así acabaron en Vichy. Ahora, hay un mensajero que los llevó, y está la circunstancia de Vichy. Apenas hace algunos años, se ha abierto en París un archivo que no se conocía, que es el de los españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia, que es una historia de la que tampoco se ha escrito tanto, porque no eran campos de exterminio. Cuando salen, después de haber perdido la guerra civil española, muchos entran en estos campos, y entonces ahí están los archivos, y probablemente ahí puede haber una información importante. Ahora, esa parte todavía no la he consultado. Entonces, ese es el eslabón perdido que a mí me interesa para acabar de escribir la historia. Se ha simplificado, ya se escribieron, después de que se hizo este reportaje, ya salieron dos o tres novelas y libros. La verdad, un tanto superficiales sobre el tema, tratando de aprovechar el gancho efectista que tuvo este descubrimiento, pero a mí me gustaría que la historia fuera fiel a la realidad, y creo que yo todavía estoy por abajo de la realidad, y no quisiera completarla con ficción, porque me parece, desde mi punto de vista, una salida fácil. A lo mejor acabaré haciendo eso, pero bueno, yo, a diferencia de Paco, que escribe mucho y concluye rápidamente sus proyectos, yo los pospongo. Entonces, este maratón no sé a dónde llegue, ¿no? Pero se oye fascinante. Yo también le quiero leer ese libro. Te doy un tip, te doy un tip. A ver. Léete las cuatro novelas, léete las cuatro novelas de Sempurum, que te cuenta eso, te cuenta los resistentes españoles, cómo son capturados por los nazis, y son enviados a Buchenwald, a Birkenau, a los campos de concentración, y aquí el mundo. Entonces, si no logras, lo bonito de la ficción, es que rellena hoyos, ¿no? Claro. Y no te va a quedar de otra, compadre, porque ¿de dónde vas a sacar toda la teoría de los caballos chinos? Que es fascinante. Sí, lo que pasa es que yo quisiera usar esa ficción con la tranquilidad moral de que ya agoté la investigación fáctica. O sea, que yo pude cubrir todos los archivos y todo lo que yo necesitaba. Ya estuve en ese archivo que tú conoces muy bien porque has trabajado ahí personalmente, Paco, haciendo investigaciones. El de relaciones exteriores, buscando toda la historia del general Francisco Aguilar González y todas estas cosas. Entonces, la investigación ha avanzado muchísimo, pero hasta que no agote esto, digamos que tengo que tener la tranquilidad moral para inventar. Quizá esto viene de mi educación judio-cristiana. No me siento libre para inventar. Exacto. Si no cumplí antes con la tarea de tratar de investigar al máximo. Y entonces, en eso estoy. Claro, el tiempo pasa, los años pasan. Y como después de la semblanza... Tienes menos pelo. Tienes menos pelo y más canas en la barba. Y yo tengo más papada y soy más hinchado y envejecido. Que cuando lo conversamos con primera vez, me ofrecí gratis para ser tu investigador auxiliar. Y estoy puesto. Tengo un montón de documentación sobre China también. Y algunas laterales que te darían una salida muy interesante. ¿Cómo carajo llegaron los fusiles mexicanos a Etiopía, al ejército de Caio de Salasie, para combatir contra los musolinianos? O sea, hay un mundillo... Y tengo hasta las canciones de los fusiles mexicanos de Ispara Muy Bien, que está cruzado en la trama de la que estás hablando. Lo bonito que tienes es que es una novela de época. Claro. Donde quiera que hay esquinas. Sí, ya me estás comprometiendo ante Rocío como... Ya, exactamente. No solo, ante todos los... Exactamente. Estoy puesto en evidencia. Ni modo. Tendré que trabajar. Yo que ya me quería jubilar. Después de nuestra antología de cuentos en el fondo y el libro del que yo decía ya. Ahora, el dolce farniente. Pero por lo visto, no hay jubilación en este trabajo. No solo eso, sino que... Sí, claro. Como la comprometimos públicamente, cuando la termines, la publica el fondo, ¿eh, colega? Ya, luego ya. Me la mandas. Sí, no solo estamos hablando, sino haciendo un contrato. Exactamente. Exactamente. Oye, y hablando de Closet, ¿en qué estás trabajando ahora, Juan? Cuéntale a los lectores. Estoy trabajando en una obra de teatro que me había encargado la Compañía Nacional de Teatro. El director de esta obra, Tony Castro, que ha dirigido otras obras de teatro mía, me dice, pues, no sabemos si se va a poder poner después de la pandemia, porque no sabemos si va a haber teatros, no sabemos si la compañía va a tener presupuestos. Es una obra grande, porque es la primera vez al escribir para la Compañía Nacional que puede ocultar con bastantes personajes. Entonces, es una obra bastante extensa. Tiene que ver con un momento histórico decisivo, a mí me parece, de la contracultura, que es cuando el gran profeta del LSD, Timothy Leary, es expulsado de Harvard, donde él era profesor, y se refugia en Siguatanejo, en el Hotel Catalina. Y ahí invita a una serie de personas para hacer de manera controlada experiencias de expansión de la conciencia. Entonces, México, en 1962 y 63, se convierte en la reserva mundial, en el centro más importante de todo el planeta, en donde se está pensando en abrir las puertas de la otra realidad, las puertas de la percepción, como dijo Aldous Huxley. Entonces, reunidos en ese hotel, que fue rebautizado por el propio Timothy Leary como el Hotel Nirvana, así se llama mi obra, Hotel Nirvana. ¡Ay, qué buen título! ¡Qué buen título! Ahí están todas las clientes. Y de pronto, una persona que estaba participando en esto era agente de la CIA, estaba infiltrado, dio parte al gobierno mexicano. Como muchas veces sucede en el gobierno mexicano, se dividieron las opiniones, y había una rama aparentemente progresista que decían, oigan, vamos a ver, esto no es tan satánico como parece, puede ser muy interesante. Y Timothy Leary habló con ellos y les dijo, miren, la puerta de la expansión de la conciencia ya se abrió, la gente va a querer seguir este camino, el papel recreativo, ritual y controlado de las drogas es posible. Y si ustedes lo admiten y si ustedes lo acogen, México se puede convertir en la Suiza psicodélica. Ustedes pueden ser la gran recera, el gran laboratorio de la psique, y entonces todos los alucinógenos y todas las drogas que contribuyan a expandir la percepción y la conciencia se puedan usar de manera cuidada, regulada, etc. Si lo hacen, pueden ser la Suiza psicodélica. Si no, le van a entregar todo al narcotráfico porque la caja de Pandora ya se abrió y el crimen organizado está deseoso de quedarse con esto. Sabemos que fue lo que pasó. Entonces, mi obra se ubica en ese momento en donde se está abriendo la experimentación de la mente y todo, y México es la reserva mundial de esto. Entonces, como es un hotel, participan muchas gentes, tengo muchos actores, y Tony Castro me ha dicho, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que en tiempos de pandemia y en general ese es el trabajo de los escritores, debemos actuar como si las cosas fueran posibles. Entonces, yo estoy escribiendo la obra que a lo mejor nunca se podrá poner en escena, pero que... No importa. No importa. No importa. Y además la puede reciclar como una novela sin problemas. Bueno, pero ya sabes lo que yo me tardo, querido Paco, en todo. Es un súper título y la historia está fascinante también. Ay, qué bueno, Rocío. Es un cínico. Lo que yo me tardo, has producido a lo largo de estos años miles de páginas, miles de cuentos, crónicas. No, lo que pasa es que le tienes un respeto indebido a la novela, colega. Con lo mucho que te quiero, te lo puedo decir. Le tienes un respeto indebido a la novela. Una novela es un cuento gordo. Cortázar lo sabía cuando escribía novelas cortas que parecían cuentos, pero que eran novelas. No hay bronca. No hay bronca. Sí, pierde el respeto. Muy bien. Esta sesión es plática, contrato verbal y terapia. Terapia todo junto. Juan, estás en Coyacán en estos momentos. Sí, yo estaba dando clases allá en Estados Unidos, pero vino la crisis. Yo no tenía buen seguro médico allá, que es uno de los grandes dramas de Estados Unidos. No hay salud pública. Entonces, pues, renuncié a la universidad, y además para estar cerca de la familia. Entonces, aquí estoy en el sur de la Ciudad de México, a donde han llegado pájaros que antes no venían, algunos sanates que dicen que vienen de Morelos. Se está repoblando con una nueva fauna la Ciudad de México. Y yo creo que es también una de las lecciones que estamos obteniendo de esta crisis, ¿no? El que la naturaleza vuelve por sus fueros. Ayer vi uno de los pequeños documentales de lo que está circulando gracias a la red, bendita sea la red, bendita sea la red, que nos permitió entrar en esta situación terrible para el país con un instrumento de apoyo tan sólido como este. Vi un documentalito en el que los vecinos de Coyacán, en frente del 20 de noviembre, les salen a aplaudir a los médicos, y los médicos salen, y las enfermeras y los afanadores. Es uno de los momentos más emotivos que he visto en estos meses. En medio del horror de lo que está pasando, lo mejor está saliendo de los mexicanos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, esta misma conversación, pues probablemente no la hubiéramos tenido de no estar confinados. Entonces, hemos buscado nuevas formas de hacer comunidad, nuevas formas de estar en contacto con los otros. Yo tuve una oportunidad muy curiosa en Chile de ir al observatorio Paranal, que está en el desierto de Atacama, que es una de las zonas más áridas de la Tierra, parece la superficie de la Luna. Y ahí conocí a Massimo Tarrengui, un italiano, que fue el que hizo ese laboratorio, ese gran observatorio, el más importante desde el punto de vista de los laboratorios ópticos que hay sobre la Tierra. Y durante años él vivió en un tráiler en lo que se construía el observatorio. Y le pregunté, ¿cómo resististe a la soledad? ¿Qué hiciste? Dijo, mira, a mí un amigo antropólogo italiano me dijo, necesitas tener ocho amigos con los que puedas hablar por teléfono en cualquier momento, de cualquier tema y el tiempo que sea necesario. Y yo hice ese enlace y esos ocho amigos me salvaron de la locura. Pero también se convirtieron para mí en la relación más importante de mi vida, esa cofradía. Y muchas veces me pregunté, si yo no hubiera estado aislado en el desierto más árido de la Tierra, ¿habría tenido yo estas relaciones emocionales tan profundas? ¿Habría yo tenido estos diálogos? Y llegué a la conclusión de que no, o sea, esa soledad me había dado a mí una posibilidad de estar en contacto con los demás que antes no tenía. Y son las cosas que produce el aislamiento. Creo que todos nosotros hemos regresado a tener conversaciones telefónicas como las del siglo XX, que duraban mucho y que no tenían agenda, ¿no? Que tú le hablabas a alguien, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada. Y tú, no, pues aquí no más, ¿no? Y empezaba así, titubeante la conversación y duraba luego dos horas y tenía pues esa condición que empieza a tener también esta conversación con ustedes de terapia, de desahogo, de tantas cosas importantes que estamos recuperando. Con un efecto rebote fascinante, que es cuando salgamos al aire con este programa que estamos armando desde el fondo, el miércoles a las 8 de la noche, van a empezar a sumarse en vivo centenares de lectores. Este, y que yo creo que es fundamental para un escritor. Sin el receptor final, uno escribe para la gente. Juan, tú lo sabes bien, tú eres un escritor que escribe para la gente. Otros güeyes, ¿quién sabe para quién escriben? Escriben para desfondar árboles y convertirlos en papel y luego no entienden que la literatura es una realidad social. Pero tú lo sabes bien y yo creo que esto es muy sano. De tal manera que, Rocío, cierra contando cómo se llama el libro, cómo se va a estar a la venta, cómo lo vamos a sacar, qué vamos magia vamos a hacer para que este libro de cuentos esté en la calle. Se llama Examen Extraordinario, es coedición con Almadía, como habíamos dicho, ya tenemos portada, ya estamos cerrando edición y pues falta que nos pongamos un poco de acuerdo a ver cuando abra la imprenta, pues ya está, estará listo para irse a impresión y junto con Almadía vamos a planear cosas de promoción. Pero ya está muy cerca de estar para los lectores. Vamos a lanzarnos en digital un poquito antes. ¿Qué dices, Juanito? ¿Qué dices, Juanito? No, lo que ustedes digan, yo soy materia dispuesta. Quisiera agregar que la portada me ha gustado muchísimo, la diseñó Alejandro Magallanes. Alejandro Magallanes. Puesto que el libro se llama Examen Extraordinario, incluye un acordeón, esta tradición cultural tan importante que es la de, muchas veces, la mejor manera de aprender una materia es hacer un acordeón, lo sabemos, ¿no? Entonces, es una forma de la pedagogía, una forma rebelde de la pedagogía y está en la portada del libro y pues saldrá cuando ustedes lo dispongan. Yo encantado. Sí, la portada está increíble. Igual me dijo Guillermo Quijas que te había gustado mucho, así que a mí igual me fascinó a Paco y a mí. La insertarán en esta, a lo largo de esta conversación. Pero, ¿y si hacemos una maldad? ¿Y si lo, cuando lo tengamos listo, lo lanzamos gratis 24 horas para los primeros que quieran leerlo? Aunque perdamos derechos de autor, Juan, el fondo y tú. Sí, todos nosotros hemos estado regalando libros en este periodo. Yo creo que son las funciones que podemos hacer las gentes que nos dedicamos a temas culturales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Paco. Un libro cerrado no es una obra de arte, es la posibilidad de una obra de arte. Cuando alguien lo abre, cuando alguien lo lee, se convierte en arte. Necesitamos lectores para completar ese hecho estético definitivo. Y una cosa muy importante de esta crisis es que ha demostrado que la podemos sobrellevar gracias a que somos capaces de imaginar y representar la realidad desde formas tan simpáticas y populares como los memes hasta recitar poemas complejos y hacer todo tipo de juegos. Gracias al arte estamos resistiendo la crisis. Por eso creo que es tan tan importante que no se reduzcan presupuestos para la cultura, que no se reduzcan presupuestos para el arte porque es tan importante el arte como la manutención económica. Sin una cosa no existe la otra. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que si se hace una primera promoción y lo lanzamos gratis durante 24 horas pues adelante lo importante es que el libro llegue a quienes deben tenerlo que son los lectores. Sí, el arte y la lectura ha sido fundamental ahora para quedarnos en casa y resistir todo esto. Sí, y es sorprendente la cantidad de descargas que hay y también la forma en que hemos revisado muchas cosas es decir el teatro que muchas veces es pesado ver en televisión pues de pronto ha tenido muchísima acogida en este tiempo las series nuevas de televisión que son un campo de libertad formidable los libros que se han descargado en cantidades muy muy insólitas con Almadía hicimos una descarga gratuita de un relato extenso mío que no viene no viene lo vi también extraordinario y que venía un poco porque tiene que ver con el fin de los tiempos tiene que ver con el apocalipsis maya volviendo a esto que Paco decía de que me interesan temas de crónica tratados desde el cuento pues cuando se habló del apocalipsis maya yo escribí un cuento al respecto este posible fin de los tiempos nos pareció apropiado para que se descargara en Almadía y tuvimos cerca de 10 mil descargas de modo que fue sorprendente porque la gente pues realmente necesita este alimento espiritual junto con desde luego poder tener comida en el refrigerador bien pues aquí está Juan Villoro otra decisión se ha tomado perdón ¿otra qué? otra decisión se ha tomado la de hacer esta descarga me parece muy buena querido Paco y será pues el primer los primeros sinodales de este examen extraordinario serán quienes quienes la descarguen espero que que no me reprueben pero bueno pues un escritor siempre esta prueba lo van a adorar tus lecturas adorar a mí me encantó tendríamos que crear un formato como solo por 24 horas y solo para lectura para que no no estemos generando autopiratería ¿no? no puede ser en línea que no se descargue ese exacto y solo 24 horas para no quemar el libro ¿no? y luego esperar termino diciendo que te queremos mucho Juan yo también te queremos mucho Juan gracias gracias por la hospitalidad en esta plática y sobre todo Rocío Paco por la hospitalidad en el Fondo de Cultura Económica nuestra casa no más faltaba somos una historial del estado para servir a la gente la gente incluye a gente rara como tú no te preocupes muchas gracias eso sí un abrazo un abrazo Juanito cuídete mucho adiós